¡Hey! ¿Qué veo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasilla, espero que se escuche bien. Amigos míos, pues me encuentro ahorita en el aeropuerto de San Francisco. Me vine aquí de vacaciones, pues por mi cumpleaños, que hoy es lunes, cumplo el miércoles. Pero como el Airbnb me la entregan en dos horas, estoy ahorita editando el video y lo voy a subir aquí porque creo que hay muy buen internet y no quiera fallarles porque vamos, vamos bien, vamos bien. El video de mañana todavía está en duda, pero espero sí sacarlo. Y pues nada, está muy divertido este video, véanlo todo completo porque está muy bueno el final. Y es todo, espero que lo esté pasando muy bien. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por ver los videos y compártanlos, por favor. Así que empecemos con esto. Amigos, pues me encuentro ahorita nada más y nada menos que con el albaricoque, el Samuel ahí, el Ricky acá, Cachu y ahí escondido el Fabricio. ¿Por qué te escondes? Me da pena. Oigan, y hay un reto que he estado viendo y es la razón por la que junté a todos estos bagres en el que hay una caja con tres vasos y hay dos bebidas ricas y hay una bebida fea sin saber cuáles son y tiene que adivinar qué bebida es. Es que veníamos, güey. Las bebidas tienen que ser comestibles o es cualquier líquido. Tú siempre te pasas de lanza, güey. ¿Puedes captar agua del baño o una cosa así? ¿Sí o no? O sea, no pongan comida de perro, sí, güey, no sé. Bueno, ¿me permiten ir al baño cinco segundos? Tienes que poner las tres, sí. Y el que menos adivine va a perder y va a tener que electrocutarse. ¿El Taser en qué parte del cuerpo va, Buda? En lo más blando que tengas de tu piel. No sé si expliqué, pero bueno, vamos a empezar y ya van a ver de qué trata este video. Ok, Cacho, eres el primero. ¿Estás listo o no? Sí, Capitán, estamos listos. Entonces, ay. ¿Te diste tú solo? Por... Por... Como en la cárcel, Cacho. Salido. Ok, esto es un café col brío. Sí, muy bien, muy bien. Eso es rico. Sin miedo, sin miedo. Es vinagre de chile jalapeño con zanahoria. Vato, eres un genio. Ay, perra y a jugar. Ay, perra y a jugar. Esto es un... Creme brule. No, es suero. De sabor. No. Pero tenemos un genio como quiera, catador de líquidos. Muy bien, muy bien. Me fui leve, Samuel. Ah, sí. Me fui leve. Muy bien, es el turno de Álvaro. Así que... Ya sabes qué hacer. Pon tu boca en el popote. ¿Por qué te vas a hacer, Samuel? ¿Ve? 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 Es rico, güey. Es una de estas mix de frutas... De frutas. Jugo de tomate, güey. Jugo de almeja. Ya sabes. Jugo de almeja. Para mí ese fue malo, güey. O sea, ese es más o menos. ¿Te gusta el jugo de almeja? A veces. Jugo de almeja. ¿Por qué le da? ¡Júbale, chúbale! También. Me quejaba esto. No hay peor cosa en este mundo que las aceitunas, güey. Jugo de aceitunas con jugo de atún. Un traguito más, un traguito más. Ahorita. Ah, ese es un refresco de lima limón. Sí, muy bien, muy bien. Güélelo, güélelo, güélelo. Nada más güélelo. Ya, no seas maricones. Vas a tomar. Estás loco. Qué asco. Llegó el turno de Ricky. Ricky, ¿estás listo? ¿Sí? Esto es algo como de uva. Sí. Ese le gustó. Esto es como un té. No. Mala, mala, mala. ¿Qué es, güey? Es de estas bebidas de aloe vera. Entonces sigue la mala. ¿Por qué sigue la mala? Dale, dale, sin pensarlo, sin pensarlo. No, no está tan gacha, güey. Esto es salsa. No. ¿Qué trae Álvaro Odí ya? Es el mezclador para hacer una michelada. Ah, estuvo bien leve, Samuel. Y es el turno de Samuel. Agua. ¿Está feo o qué? Ay, es que son cosas que a mí no me gustan. Espero que las tres veces sepan mujeres. Lo que yo hice fue poner sabores difíciles para que pierda. No, para que sufra algo de lo malo. No pienses, no pienses. No, es que alguien te dice. Es Samuel. Súpala la pastita. Ahora vamos a quitar la bolita. Refresco de una fruta cítrica. Yo se lo dejo por... No, es de naranja concentrado. Sabía rico. Sabía bien, verdad? Mato, hueles. Hospital, güey. Qué pedo. Le puse alcohol de curar heridas con cloro. Samuel muerto en tres días. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es bebida de locos con... Es bebida 4 de locos. A poco sí sabe. Sabe horrible, ¿verdad? Ay, perdón. Se lo toma todo, güey. Yo me quiero estar, güey. Qué pedo, Cacho, güey. No, no es nada. Tiempo. A mi favor, Cacho. Hiciste puro mejor que es imposible. No, no. Es lo que mezclado es... Ni siquiera mezcló nada, güey. 3, 2, 1. Maracuyá. Qué es, Cacho? No, es jugo de naranja con un toque de granada. Sigo yo y obviamente, pues... El rey de las bromas. Solo voy a decir algo. Uno está extremadamente delicioso. Sé que te va a encantar. Y el otro lo vas a odiar. Todos los vas a odiar, Beto. Con permiso, buenas noches. Oye. No, no, no. ¡Puesame! ¡Ah! Este, este... Si probo esto. Toma. Si lo aguanto, si lo aguanto, si lo aguanto. Ese era feo. ¡Ese era feo! Soy pésimo. Y haciendo cosas de la verdad. ¡Ah! Vamos a ver qué es. Lo puedo probar. Ok, ya. Lo puedo probar. Sí, sí. Pero espérame, espérame, espérame. Con la condición de que si ahora lo puedo probar a billetina, de que está a otro punto. ¡Ah! 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 ¿Con algo? Es cherry. ¡Los, tres! ¡Ay! ¡Se me lo hizo! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a medio bien adoro, porque según yo, esos dos estaban bien... ¡Aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Ya se están también en serio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cualicito! ¡Se muestra de esta gente! Y así que dentro de los perdedores Que fuimos Ricky, Samuel y yo Teníamos que decidir quién era el perdedor Y que iba a recibir el Taser Así que jugamos un poquito de disparejo Y luego entre Samuel y Ricky Tenían que jugar tera pero tijera Para ver quién perdía Y quién le daba el electroshock Un, dos, dos, tres, tres ¡Cajajajajajaja! ¡Sigue! ¿Quién es? ¡No! ¡Hazle El Amor! ¡Ya vamos! ¡Hazle la planta! ¡Te voy a dar! Vamos a sentarnos ¡Vamos a calmarlo! ¡Cajajajaja! ¡Parece, no se mueve! Sin la mano Y pues bueno amigos Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video Síganos a todos en nuestro Instagram Que era para estar aquí, gracias a todos Y pues bueno, gracias Adiós Adiós